Cuando estoy enfadado Escrito e ilustrado por Trace Moroney Cuando estoy enfadado, me siento como si tuviera dentro de la tripa un volcán en erupción. Cuando estoy enfadado, tengo ganas de gritar y dar patadas. Saltar, saltar, saltar tan fuerte que todo el mundo tiemble. Quiero correr y correr y no parar nunca. Hay cosas que me ponen furioso, como que alguien se ría de mí, destroce mi castillo de arena. O cuando me regañan por cosas que yo no he hecho. No es malo estar enfadado, pero sí lo es dejar que mi furia haga daño a otro. Cuando estoy enfadado, intento hacer todas las cosas que me sientan bien, como respirar hondo o estar tranquilo en mi lugar favorito. Hablar de por qué estoy enfadado con alguien que me quiere puede ayudar a que lo enfadado se me pase. Y a veces me enfado tanto que se me olvida por qué me había enfadado. Y eso me hace reír.